... Aquí viene un tema algo. Lo hemos vivido en todas las oposiciones y eso fue después de una resolución que vino de octubre del año 2013 por tema de empadronamientos. No digo a qué me refiero, pero las estadísticas que sacamos en ese momento demostraron que a partir de octubre del año 2013 se dispararon todos los problemas de empadronamientos y llegaban ejemplares de prequista sin microchip o el microchip no se leía o no se leía sin microchip o el microchip era diferente a prequista. Ustedes dijeron, no pueden competir en ejemplares cuyo microchip que se lea en el cuello no coincida con el que esté en el registro. ¿Qué pasaba antes? Genotipificaban y sigan. Y plantaban uno, perdón, y sigan. Y genotipificaban. ¿Ya? Hubo problemas porque resulta que ese era el caballo. Entonces, en lugar de hacerle un favor al Señor por dejarlo seguir, se complicó más la vida. Pero adicionalmente, se genotipifica. Pero no puede competir. ¿Qué? Si no tiene microchip, no puede competir, se genotipifica y esperar que llegue la genotificación al final, independientemente que ya haya sido genotipificado. Entonces, se genotipifica y no competir. ¿Se genotipifica también el sistema genotipista? Podría ayudarse mirando el sistema a ver qué pasa. Pero asiste en el sistema por microchip. En el sistema puede haber el microchip asignado a la bonita de la María. Pero si la bonita de la María no se le lee en la prepista, qué pena, usted no compite, venga para acá, le ponemos un microchip, genotipificamos y hágale palanca. Entonces, se perdió el transporte, se perdió la celebrada con el whisky y además no competió. Y el otro caso, estos son los que no posean microchip, el anterior es los que tienen el microchip trocado. ¿Sí? Perdón, el microchip no coincide con el registro. ¿Qué descubrimos cuando yo estuve allí? Que muchas veces lo que hacíamos era, echábamos al camión un caballo y llevábamos el registro de otro. Varios casos. O un caso, un alcalde de un municipio de Boyacá, le vendimos un caballo castrado y le entregamos, nosotros que se lo vendimos o quien se lo vendió, el registro de otro ejemplar, claro, por mejor geatología, por mejor ascendencia. Y ahí se descubrió y hubieron investigaciones y cosas, no supe qué pasó. Igualmente, si no tiene microchip o el microchip no coincide con el registro, que se leen en el cuello en los dos casos, se notifican y no compitan. No, no compitan.